El Talismán El Talismán El Talismán El Talismán El Talismán ¡Eh, cuidado! ¡Lleva un arma! El Talismán Trabajas por dinero Déjame decirte que dinero es lo único que me sobra, amigo Guárdalo para tu abogado Ahora date la vuelta Levántate y empieza a hablar, muchacho Y hazlo bien, no estoy de humor para oír cuentos Si no estuvieras en medio, estúpido Macy sería un fiambre Era poli y de los mejores Pero cometió el pecado imperdonable de declarar Contra otros polis corruptos Policías que trataron de matarlo Y que alcanzaron a la mujer a la que amaba Acusado de asesinato Ahora merodea por lugares peligrosos Un proscrito persiguiendo a otros proscritos Un cazador de recompensas Un renegado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Macy mató a mi viejo ¿A tu novio? A mi padre Pronto hará un mes Andrew Clayton McIntosh Agente especial FBI Era el mejor Todo un héroe Fui su única hija, Carlin Pero él me llamaba Carly Por cierto, ¿cuál es tu nombre? Vince Black ¿Cuántos años tienes, Carly? Lo suficientes Dieciocho Dieciocho Sí, yo Quince Dieciséis ¿Y por qué no estás en el colegio? Estaba Los primeros seis meses viví con mi tía Esperando que las fuerzas de la ley y el orden Atraparan a ese maldito Macy El álgebra me empezó a aburrir ¿Comprendes lo que digo? Y ahora siempre estás en medio de todo Yo no soy la que se puso en medio Fuiste tú Tú con tu rifle Que eres detective o algo así Algo así Caza recompensas Sí Podríamos hacer un trato Una Magnum Python 357 Con estrellas ¿La has visto? Una buena pieza Importada Para matar a un elefante Gracias ¿Cómo te las compones para mantenerte, Carly? Sé trabajar para vivir De camarera o repartiendo propaganda Cosas como esas ¿Y de dónde sacaste este cañón? Pues lo heredé Heredé muchas cosas de mi padre Como emplear la cabeza He perseguido a Macy por seis estados Y cuando finalmente lo tuve a tiro Le disparaste a todo menos a Macy Demasiada pistola No he visto que tú dispares mejor ¿Por qué no le dices a la poli lo que sabes? Porque quieren cogerlo vivo Pero yo Quiero volarle la cabeza Deberías dejarle eso a los profesionales No pienso decirles nada ¿Y por qué no nos lo dices a nosotros, Encanto? Claro Encanto Pero de momento Olvídalo No os diré ni pío hasta que lleguemos a un acuerdo ¿Qué acuerdo? Viajaré con vosotros Os indicaré a dónde va Incluso os pagaré Diez mil A cada uno Esa es mucha pasta, chiquillo Mi padre tenía un seguro de vida Claro que no cobraréis hasta que yo cumpla veintiuno No, pero os pagaré Carly, no queremos tu dinero Ha sido un honor hacer negocios con vosotros Gracias por el desayuno Oye, aguarda Vamos a llevarte a tu casa, Carly Yo no tengo casa No sé si la tienes o no Hija de la gente especial Andrew Clayton McIntosh Carly Aquí está Hermana Aileen Carly 9130 It's Bowel, Dayton, Ohio Ya he estado en Dayton No me gusta Eres una menor, Carly No podemos llevarte Y no podemos dejarte ir De acuerdo Haced lo que tengáis que hacer Pero no pienso abandonar mi moto Te enviaremos la moto, Carly A casa de tu tía Como os parezca Pero mis cosas están en mi moto Bueno Ahora parece que empieza a obrar con sentido Va a irse a vivir con su tía Y yo voy a ayudarla, ¿de acuerdo? Muy bien Vamos Maldita sea No te muevas, ¿de acuerdo? Carly No seas estúpida Gracias por tu ayuda Pero no la quiero ¿Qué? ¿Eh? Tengo que alcanzarla Olvídala Vamos, tengo que ir a buscarla Por favor, déjala marchar Llamaré a su tía Dejad que yo me ocupe de esto Tengo que ir a buscarla 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 ¿Vas a comer todo eso? Vi tu trasto aparcado ahí fuera. Creí que habías dejado de perseguir a ese tipo. Maisie no está casado, bueno, atado, pero vive con una mujer. Su nombre es Mickey. ¿Mickey qué? Seré yo la que mate a Maisie. Tú crees que vas a cogerlo, pero yo daré con él porque lo conozco mejor que tú. Sé todo lo que piensa y dónde puede ocultarse, así que tú me necesitas a mí mucho más que yo a ti. Entonces, ¿por qué me has buscado? Porque con mi cerebro y tus músculos formaríamos un gran equipo. Astutos, fuertes y todo eso. Actúo solo perfectamente, Carlin. Siento que creas eso, Vincent. Toma, 75 pavos. Quiero que cojas el autobús para Dayton. Eso me haría dormir mucho mejor. ¿Crees que esto es una comedia? No quiero tu caridad, solo tu ayuda. Buena suerte. ¿A dónde vas? Yo voy a ver a esa Mickey sin apellido. Podrían lastimarte. Y tal vez matarme. Toda mi vida hemos sido mi padre y yo. Ahora él está muerto. ¿Vivirías con ese recuerdo? Tendría que acostumbrarme a hacerlo. ¡Cantar! 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 De acuerdo, estas son las condiciones. No te muevas de aquí. Yo voy a echar una ojeada. Te cubriré. Puedes cubrirme desde aquí a salvo. No estoy muy seguro de que Macy esté ahí. Veré lo que puedo averiguar con su amiguita. Entonces, ¿por qué no puedo ir contigo? Carly, hemos hecho un trato, ¿recuerdas? No lo olvides. El de los músculos soy yo. Además, prefiero que cuides las motos, ¿de acuerdo? ¿Quién es? ¿Mickey? ¿Qué quieres? ¿Eres Mickey Cutler? No, soy Madonna. Vienes a comprar o a vender. Apártate, nena. ¡Tú no tienes derecho a irrumpir aquí! ¿Quién demonio crees que eres? ¡Tú no tienes derecho a irrumpir aquí! ¡Gracias por ver más! No sé quién coño será esa chica. Yo tampoco. Pero sí sé que es una mierda de tía. Él es un cazarrecompensas. ¿Por qué anda con una adolescente? Todo esto es un rompecabezas. Y no voy a intentar descifrarlo. Puede que la nena sea una de esas que tú has abandonado rompiéndole el corazón y ahora viene a vengarse de ti. Ya te lo he dicho, ¿no? Tienes menos seso que una mosca. Solo es una chiquilla. ¿Les haces ascos a las chiquillas? Creo que sería aconsejable abandonar la expedición de mañana. Oye, y escúchame bien. No vamos a abandonar ese trabajo. No me gusta un trabajo que no veo claro. Ya, ¿pero qué es lo que te preocupa? Tú jamás te ensucias las manos, ¿verdad? ¿Sabes qué? Uno de estos días vas a trabajar de verdad, amigo. Sí, igual que todos nosotros. Ese cazarrecompensas sabrá cómo encontrarte. Lo ha hecho dos veces y lo hará una cartera. De acuerdo. Pero preocúpate de que entremos y salgamos de allí mañana. Después de eso me ocuparé del cazarrecompensas. Sí. Y de su amiguita animadora. Mantequilla de cacahuete. ¿Por qué no la guardas para el postre? ¿No quieres que te quite el apetito? A veces eres muy chistoso. Andrew Clayton McIntosh. FBI número 13626. Supongo que no soy un buen poli. Sé que a veces te molesto, pero te agradezco que me salvaras la vida. Está resentido conmigo, ¿verdad? No, la culpa es mía. Debí guiarme por mi instinto. Puede que sí. ¿Sabes qué es esto? ¿Tu diario? Es un diario de mi padre. Con los crímenes de Macy, sus movimientos, todo. Una especie de estudio psicológico de la mente de un criminal. Era un buen poli. Ya me lo dijiste. Estuvo a punto de atraparlo. Si no hubiera estado obsesionado por cogerlo vivo, puede que ahora estuviera aquí. Yo no cometeré la misma equivocación. Debo hacerlo por él. ¿Por qué te empeñas en hacerlo? Se lo prometí. Durante su funeral, lloré mucho. Y dije, Macy no va a salirse con la suya. Pagará por esto, aunque deba cobrarle yo. No se puede romper una promesa que se le hace a un padre. Así lo querría él. Lo sé. ¿De verdad lo crees? Sí. Sí lo creo. No se puede romper una promesa que se le hace a un padre. No se puede romper una promesa que se le hace a un padre. No se puede romper una promesa que se le hace a un padre. ¡Mierda! No te preocupes. Espera a que se hayan enfriado y pones otras a asar. ¿Y tu madre? No la recuerdo. Solo tenía dos años. Supongo que ahora soy una pobre huérfana, ¿no? ¿Tienes a tu tía? Aileen. Creo que es una buena mujer. He vivido con ella casi toda mi vida. Mi padre se iba a menudo por su trabajo. Ya sabes lo que es ser del FBI. Llamadas telefónicas. En la madrugada. Viajes que a veces duran una semana. Perderse partidos de fútbol. Sacrificios. Y a veces preguntarte si regresará o no. Mi padre. ¿Tu padre? ¿Un poli? Retirado. Creo que en eso he tenido suerte. ¿Así que estás enterado? Por supuesto. He tenido que enterarme. Hasta tal punto que yo también fui poli. Era lo que mi padre quería y yo también. El mismo oficio. Algo que... nos uniera. ¿Y por qué ya no eres poli? Porque no era lo que yo había imaginado. No hay nada que lo sea. Él iba a retirarse pronto. Íbamos a comprar una de esas caravanas, como la de tus amigos, para descubrir a América. Decía que pasarse la vida persiguiendo maleantes era perderse la naturaleza. Teníamos muchos planes. Macy va a necesitar dinero. Ya pasó una semana desde su último atraco. Sospecho que dentro de unos días va a hacer su aparición. Y podremos perseguirlo. Estás muy segura de ti misma. No suelo equivocarme. No suelo equivocarme. Es preciosa, papá. No es más que una placa, nena. Como en el oeste, los buenos contra los malos. Van, te he matado. Vamos a comprar una caravana para descubrir a América. Ya es hora de que pueda conocer mejor a mi pequeña, ¿no? Es preciosa, papá. Vamos a comprar una caravana para descubrir a América. Van, te he matado. Vamos a comprar una caravana para descubrir a América. No vamos a comprar una caravana para descubrir a América. y ahora las noticias locales esta mañana a resultas de un atraco ha muerto un vigilante nocturno y ha desaparecido una cantidad de dinero indeterminada uno de los atracadores ha sido identificado como daniel macy destacado criminal buscado por la justicia lo ves lo ha hecho de qué hablas las noticias óyelas esta mañana en la ciudad antes de que abriera un prestamista macy y otros dos tipos no te dije que iba a hacerlo han matado a un vigilante te lo dije ha enseñado el culo oye cuidado con ese vocabulario no vas a llamar a tu amigo a ese indio gordinflón él tiene mejores armas que estás ya estará allí te lo garantizo verás como no tarda en aparecer ahí viene seguro que está con ella bobby no seas testagudo ven acá eso no tiene mayor importancia recuerda que somos cazar recompensas no niñeras porque muestra siempre esa actitud porque nació así le sacasteis algo a la poli si atracaron una tienda contigo al prestamista durante la madrugada y desarticularon la alarma desarticularon la alarma e hicieron un butrón en la pared hacia la caja hacia la caja entonces la cosa empezó a ponerse mal entró el guarda y lo pagó caro fueron tres verdad si fueron tres ladrones las cámaras de vigilancia los fotografiaron identificaron a macy a otro llamado correlli no cogieron bien al tercero un joven hispano mejor vestido cuánto se llevaron cerca de 30 mil pero la cantidad es lo de menos 30 mil en billetes sin marcar verdad macy siempre sabe dónde hay billetes nuevos y como él es imbécil coge a un planificador suelen hacer eso leonar correlli lenny el compinche de macy tiene una cabaña aquí por esta zona está segura justo ahí mira informe del fbi macy no tiene escapatoria bueno con eso hay bastante vamos a hacer esa llamada llamada qué llamada a una agente de la seguridad social amiga de chayenne una señora agradable hablamos con ella esta mañana no lo hagáis estamos a punto de cogerlo esto puede empezar a ponerse peligroso sé cuidar de mí misma lo del apartamento de mickey fue un error no volverá a ocurrir perdonadme pero quién es mickey la mujer que vive con macy casi lo cogemos ahí no me digas esta es una jugada sucia os he dicho cuantos había os he guiado directamente hacia macy ahora me traicionáis estás en un error carly éramos amigos a los amigos a los amigos no se les trata así vamos por aquí estás enfadada carly no te culpo pero si algo malo te ocurriera no no podría tener ese remordimiento de este modo no estás rompiendo la promesa que le hiciste a tu padre no me hagas favores es mejor la señora está ahí me alegro de que se vaya es un estorbo ahí viene carly nos vamos a llevar muy bien verdad carly no lo asegure estoy convencida carly y yo hablamos el mismo idioma vamos carly debemos recoger tus cosas habrá mucho tiempo para que carly y yo nos conozcamos para conocer a carly no hay que dejar de vigilarla no es un adolescente corriente sólo tiene una idea en la cabeza policía ladrones y venganza y hágase un favor no se fíe de ella bajo ninguna circunstancia o se arrepentirá puede creerme bobby no hables tan mal de ella claro después de todo sólo es una niña no puedo dejar mi moto nos ocuparemos de ella carly yo personalmente haré que te llegue bien buena suerte va a necesitarla bueno querida tenemos que irnos despídete de tus amigos adiós ah señorita chin está descargado era de su padre se lo dejó a ella oh perdone me asustan esas cosas déselo a su tía para que se proteja espero que todo te vaya bien eres una buena chica carly adiós adiós y cuídate carly al fin libres con la música otra parte de acuerdo vamos hermana voy a necesitar que te quedes en retaguardia por si nos hicieran falta refuerzos de acuerdo ah he de quedarme en la rulota otra vez ya sé que no te gusta pero alguien tiene que hacerlo no crees lo que tú digas bobby escucha llama a sidney y al despacho y pregúntale si hay alguna novedad de acuerdo será mejor que olvides a esa chica amigo habrá tres tipos allí tal vez más no va a ser fácil olvidarla no me gusta entregarla a las autoridades sin que haya hecho nada malo confiaba en mí no veía en mí a un adulto luego he traicionado su confianza entregándola a esos lobos reno no es como si la hubiéramos enviado a la isla del diablo al fin y al cabo está con su tía buena comida y sábanas limpias no creo que a carly le importen esas cosas una vida familiar estable no le compensará el no poder vengarse de macy vengarse de él era el único objetivo de su vida y por lo que estaba en contacto con su padre yo también tengo sentimientos saqué matrícula en psicología sabes me saca de quicio ver que te sorprende descubrir que yo también soy humano tal vez sea porque intentas esconder bien esa faceta tuya sí a por eso sinvergüenzas a por eso sinvergüenzas cuánto vas a tardar flores unos cinco minutos más o menos con ese ya son dos pero ninguno es macy rutas y coches diferentes para despistar a la poli pero a nosotros no nos despistan tú qué opinas que ese tío de las gafas tal vez sea el planificador que carly mencionó esa muchachita tiene un magnífico instinto para estos asuntos esa chiquilla no es más que una charlatana y un obstáculo para todo vamos a tener que darle parte de la recompensa sí una mínima parte ahí está macy con la pasta qué quieres hacer esperar a que oscurezca y sorprenderlos de acuerdo voy hasta la roulotte bien algún problema excepto el tiempo que perdí buscando la pasta por todas partes no puede que te gustara haber guiado a la poli hasta aquí puede que me gustara que te dejaras de sarcasmos si no quieres que me alteres psicológicamente y te vuele la tapa de esos sesos tan graciosos que tienes de acuerdo tienes razón perdona no volverá a ocurrir sin embargo tengo corazonadas la chica que te persigue amiga del caza recompensas sí corazonadas pero cuál es ahora recuerdas al federal aquel de Ohio pero si mi cara está en todas las paredes por su culpa pues claro que lo recuerdo su funeral salió por la televisión doblaron una bandera y se la dieron a esa encantadora criaturita era una chiquilla su hija jajajaja sí ahora pretende darme el pasaporte vengar la muerte de su padre y así acabarían tus corazonadas pero ella es más estúpida aún que su padre al infierno con ella qué quieres comer no la envíes al infierno Lenny déjamela a mí ¿Y qué quieres hacer? Bueno, cuando haya descansado un poco Creo que cenaré algo Podría encontrarnos Nunca se dará por vencida Pues, ojalá lo consiga Que aparezca por aquí Me parece que te estás enamorando de esa chiquilla Es buena chica y está sufriendo Sí, te estás enamorando Es una obsesa, pero tú la defiendes Está confusa Todo se le ha vuelto al revés Ahora solo intenta rehacer su vida y olvidarse de todo ¿Deambulando por ahí? No tiene otro modo De acuerdo, te voy a creer Sin embargo, me alegro de que al menos esté fuera de peligro Esta es una conducta inapropiada Alguien pasará pronto por aquí y la soltará Pero no seré yo Lo siento, Carly, espera ¿No podemos discutir esto como adultos razonables? ¡Carly! ¡Ese coche es alquilado! 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 Creo que he visto algo por aquí Vamos a ver Sí, vamos Mi corazón No me equivoqué Jugando a polis Buena chica Iremos a ver al señor Macy Sí, ahora ¿A dónde vas? ¡A vos! ¡Quieta! ¡Quieta, pedido! ¡Suélteme! Dentropiú, ahora tal vez Vamos a tener que cambiar nuestro plan, muchacho Echa un vistazo Vaya, 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 vaya Una visita inesperada ¿Gustas? Mi querida pollita Ahora que me has encontrado, ¿qué pretendes hacerme? No sé de qué me está hablando Ni siquiera le conozco ¿De veras? ¿Entonces qué has perdido o algo así? Caperucita se ha perdido camino de casa de su abuelita ¿Es eso, niña? Iba de excursión Este es un país libre ¿Con una Python 357 Magnum cargada? ¡Qué raro! Nunca sabe una qué clase de animales puede encontrarse por aquí Veo que tienes tanto valor como tu padre El señor McIntosh Usted no sabe nada de él Pues sé que está muerto Podía haberle matado a usted fácilmente ¿Sí? No me digas Él hacía su trabajo, debía atraparle vivo y usted lo sabía Sí, pero por lo visto cometió una gran equivocación Murió tontamente Debió volarle la tapa de los sesos Eso es indiscutible Dime ¿Dónde está el cazarrecompensas? Yo trabajo sola ¿Me va a matar a mí también? En su momento Muy bonito ¿Una nueva llave? Antigua, con un nuevo golpe Vas a tener que enseñármela Claro Vamos por partes Tu turno, indio salvaje Sí Ha dolido, ¿verdad? Macy, flores se ha fumado No lo encuentro No está ahí fuera Pues ve a buscarlo Bueno ¿De dónde has sacado ese cacharro? ¿Pero qué haces? Ahora quiero que grites un poco, muchacho Para que puedan oírte bien Bien fuerte ¿Lo has entendido? Macy, cuidado Más fuerte Macy, cuidado Ayúdame, Macy Ayúdame, socorro ¿Qué diablos pasa? Flores ¿Estás bien? ¿Pero en qué clase de mierda te has metido? ¿Estás bien? Buen golpe Gracias Vamos Vamos Estás bien No lo hagas cuatro ojos, es mi socio Él mató a mi padre No, Carly, quieta, quieta Mató a un agente federal La ley se encargará de él, no tú Claro, Carly, no querrás que te encierren por asesinato el resto de tu vida No merece vivirlo Lo sé, ya lo sé, pero escúchame Esto es lo que tu padre deseaba Murió intentando cogerlo vivo Podemos hacerlo por él Tranquila ¿Seguro que vas a estar bien? Sabía que nunca podríamos hacerlo Mi padre y yo, una hermosa caravana Pescar, ir a Disneylandia y todo eso Siempre se interponía algo Un caso más, un delincuente más Pero sabes que te quería Nunca estaba en casa No pude verlo mientras crecía Pero yo no me enfadaba Esperaba paciente Confiaba en él Ahora podríamos Pero aún no está Y estás furiosa por eso No te preocupes, yo también lo estaría Te has acercado al fuego, Carly Y te has quemado Pero no puedo estar furiosa Con un héroe como él Mucho mejor Así te sentirás libre ¿Qué harás ahora? Estudiar álgebra, supongo Vas a volver al colegio Oh Tu tía irá a recogerte al aeropuerto Adiós, entonces Te escribiré No lo olvides Tienes mucho que esperar de la vida Que nadie te diga lo contrario Y hazme un favor Pórtate bien con tu tía Y quédate en su casa una temporada ¿A dónde podría ir? Carlyne ¿Vincent? El detector de metales del aeropuerto Podría descubrirte No lo había pensado No pensaba usarla Ya Cuídate mucho Siempre lo he hecho Adiós No ha conseguido enamorarme Claro Por supuesto Ni un poco Ar besten Sé Tailorado No lo hace Lo que no En el número Y reflejando ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!